Bueno, excelente informe. Se busca dar con el paradero del verbo chequear. Ha desaparecido de todas las investigaciones periodísticas que solía frecuentar. Si alguien lo ve, agradecemos cualquier información. Florencia. No, muchas cosas en realidad me despierta. El informe y todo lo que estuvo pasando. Primero me hizo acordar mucho al caso Pomar. Porque me acuerdo que se habían dicho barbaridades. Y hay algo que sucede con los medios hoy, que es algo que está pasando ahora, porque hace 10 o 20 años no sucedía, porque todo está muy mediatizado. Y es que la condena de los periodistas hace que la condena sea social. Y esa condena social que recibe, por ejemplo, en este caso la familia, o puede recibir el portero, todavía no sabemos realmente qué es lo que pasó. Es quizás hasta peor que si dejáramos actuar a la justicia, digamos. Hay algo que sucede que es que los medios se anticipan y necesitan hacerlo, porque realmente es lo que decía Jorge, da rating. Esto sucede porque da rating. Hay que llenar y llenar y llenar y llenar espacios. Y como hay secreto de sumario, no había mucha información. Y yo creo que hay un momento donde el periodismo tiene que hacer un mea culpa. El periodismo viene pifiándole, no todos, pero muchos periodistas vienen pifiándole y después no piden disculpas. Porque no tiene costo pifiar. O sea, lo tiran, tiran la hipótesis. Y esta cosa que Jorge Real decía con lo que yo estoy de acuerdo. Cierra más que sea la familia, porque genera más morbo, porque hay una cuestión, digamos, Belsunce generó eso, la familia la había matado, cómo fue. Genera tanto morbo que sea la familia, que hay una necesidad de decir, no, pero no creo que sea el portero. Digamos, ¿quiénes somos nosotros para saber si todavía, si nosotros no tenemos los datos, no hay pruebas, todavía no están los ADNs? Yo la verdad que como espectadora apago cuando escucho pavadas. Digamos, no estoy escuchando acerca de este caso, salvo que aparezca algo oficial. Salvo que desde la fiscalía aparezca un dato que diga, bueno, esta es la autopsia, esto es lo que pasó, estas son las pruebas de ADN. Mientras tanto es cháchara. Y mientras tanto he leído, y cada vez que haces un zapping, cada canal dice algo distinto. Entonces digo, lo que está pasando hoy con este caso no es algo nuevo. Viene pasando con muchos casos que han tenido mucha repercusión, Nora Dalmaso, Belsunce, digamos, muchos casos que han sido como, que el periodismo ha sido justicia antes que la justicia. Claro. Y no solamente pasa con los casos, en este caso es tremendo porque es la muerte de una chica, que todavía no sabemos lo que pasó, pero pasa con todos nosotros también. Digamos, en las pequeñas cosas, los actores, las personas que estamos un poco expuestas, somos víctimas constantemente de las aseveraciones de cierta parte de la prensa, que después no pide disculpas. Y ya se dijo, y se dijo, y quedó, y quedó en el éter, y la gente cree que eso es verdad. Y yo me encuentro a veces leyendo cosas sobre mí o sobre gente que conozco que son absolutamente incorrectas y que no tienen ninguna idea. Y yo digo, y la gente se las cree. Hay también una tendencia, creo que nosotros también como sociedad tenemos que hacer un mea culpa, porque nos pueden vender fruta, pero nosotros podemos no comprarla. No, bueno, Florencia, pero no es culpa del que lee que el periodista le mienta. Sí, totalmente. Lo que yo digo es, hay algo que tiene que ver con el discernimiento. Cuando yo pienso qué le daría a mis hijos como legado, pienso en el discernimiento, en la posibilidad de tener un pensamiento crítico sobre las cosas. Nosotros tenemos que poder evaluar con todo lo que escuchamos, recibimos, leemos, y hacer una propia evaluación. No podemos ser tan opinados. Hoy por hoy estamos siendo opinados. Nos dicen lo que tenemos que opinar. Nos lo entregan servido. Bueno, tenés que opinar que el padrastro fue el que la mató. Y te machacan, y te machacan. Y nosotros somos un poco víctimas de eso. Me parece que tenemos que parar la pelota y decir, pará, 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 pará. No sé si es tan así. Y no lo digo solamente con este caso. Digo, en general, en la Argentina, ¿no? Nos está pasando a todos que nos dan las noticias opinadas. Y nosotros compramos ese buzón. Démonos la posibilidad de tener un pensamiento crítico sobre las cosas. Démonos la posibilidad de discernir. Y, por favor, dejémonos de comprar buzones, porque desde los medios, y como decía Jauretche, no hay libertad de expresión, hay libertad de empresa. Las noticias son una empresa. O sea, nosotros deberíamos pensar que el periodista debería ser un intermediario entre la realidad y nosotros, que somos los que la consumimos. No pasa eso. El periodista pasa a vender una información, y eso genera rating, y eso genera un negocio. Entonces, hoy es este caso, la semana pasada fue Ojeda, y cada caso va generando, y hay algo que es tremendo, se faranduliza todo. Digamos, está farandulizado hoy este caso. Los programas de chimentos, de espectáculos, hablan de ángeles. Ni siquiera es que los periodistas o periodistas, no sé, que se dedican a lo penal, hablan de este caso. Habla todo el mundo de este caso. Vos ponés un programa de chimentos a la noche, y están hablando de este caso. Y citan gente, y habla gente, que a mí no me consta. ¿Quién es el que está hablando? Ayer yo veía, a la noche cuando volví tarde del ensayo, una repetición de un programa en Canal 9, de uno que decía, pero una pavada tras otra. Y te juro que me daba gracia. Y pensaba, no me puede estar dando gracia, porque detrás de esto hay una familia que sufre. Y detrás de esto hay una chica que murió. Pero nos olvidamos de la chica que murió. Lo importante es saber si fue el padrastro, fue el coso, fue el otro. Entonces, me parece que hay que hacer un mea culpa. Me parece que el que periodismo debería hacer un mea culpa, porque realmente lo que está pasando, me parece que ya linda con lo patético. Y estaría bueno que nos demos cuenta. Muy bien. Vamos a pasar a algo más divertido, más relajado. Vamos a hablar de las mujeres y humor, Florencia. En honor a su presencia vamos a ver un desfile de alguna de las principales capocómicas de nuestro país y del exterior.